Es por ello que yo quisiera conocer qué es lo que lee el futuro presidente de nuestro país. ...una conversación sabrosa alrededor de su contenido, sino la posibilidad de un ejemplo que sigue vigente en la experiencia de lo que se volvió por aquí. ...un sentido integrar a cada intervención para que la alimentación esté presente, sobre todo en la primera infancia. Y si nos aseguramos que esos seis retos están presentes, esos seis elementos los hemos resolvido de manera adecuada...